Buenas, buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo del Counter-Strike, el Global Offensive. Bueno, vamos a comprar unas armas, nos vamos a poner porque vienen ya por aquí. Bueno, pues este ha sido visto y no visto. Vale, vale, vale. Venga, tenemos dos. Ya hemos matado a dos, vamos a... Vale, venga, te sigo. ¡Uy! Vale, lo hemos matado entre los dos. Tenemos. Vale, muy bien, Cíclope, muy, muy bien. Hace tiempo que no jugaba al Counter-Strike. Venga, la bomba. Venga, vamos a coger una granadita. Granadita, qué bueno. Vamos a coger la incendiaria. Venga, vamos a ver. Mis tiempos eran un gran este juego. Vale, tenemos... Mal, 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 Cíclope. Muy mal. No me gusta, no me gusta por aquí. No me gusta por aquí, por esta zona. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Lo tenemos... Muy cerquita. Quedan dos. Vale, 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 estoy escuchando. Vale, vale, te vi, te vi, te vi. Oh. Run. Manolo, te iba a decir otra cosa. Bueno. No te... Venga. Vamos a coger... No me gustan los Franco. Venga, vamos a coger esta. Ch, 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 ch. Que nos vamos. Vamos a coger la granada. Vamos a coger la granada. Venga. Vamos a ver. Algo pasa aquí. Están cerquita. Bueno, le he tirado la granada en toda la cara. Madre mía. En toda la cara, pero... Ah, es una paloma. Me creí que estaba allí. Vamos a ver. Por aquí había uno. Vale. Vale. Che, che. ¿Dónde estás? Que no te veo. Vale, estaba lejos, eh. Estaba... Que campero, madre mía. Doce. Doce. Madre mía, que campero. ¿Un mono? A ver, ¿cómo se llama? Un mono en bici. ¡Hostia, qué bueno, macho! Un mono en bici. Vale. Vamos a coger esto. No sé. No soy muy bueno en franco. No sé por qué... Vamos. No sé por qué cojo esto. De verdad. No lo sé. De verdad. No tengo ni idea por qué he cogido esto. Porque no soy bueno en esto. ¿Qué están disparando aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! Vale. A este le he dado toda la cabeza. Y... Por aquí, por aquí, por aquí. Tiene que haber... Vamos a ver. Vamos a ver si... No sé. Pienso que está el franco este que está por aquí. No sé, no sé. No. Vale, que explote. Que explote. Me da igual. Estás aquí. Me ha matado al final. Que bueno. Mike 07. Bueno, vamos a coger las mías. Esta. Esta me gusta. Esta sí me gusta. Chaval. De equipo no puedo coger nada. De granada vamos a coger una de estas. Vamos, esto hay que serlo rapidito que vienen. Pero, vamos a ver. La gente... Esta gente está por todo sitio. Vale. Aquí hay uno esperando. Otro ahí dentro. No sé qué haces aquí. La verdad no lo sé. No lo sé. El por qué. Vale. Hacemos vía libre. Vamos a cogerla. Hay que tirársela en... Toda la cara. Para que esto... Vale, 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 vale. Vale, chaval. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Eh! Ah, vale. Que estaba detrás. Estaba detrás. Madre mía. Vale. ¡Oh! Tirando granada. ¡Oh! ¡Ese es chino! ¿Este es? Eh... Eh... Pues... No tengo ni idea de cómo se llama. Es... No sé. ¿Este es? ¿De cómo cojones se habla esto? Pi... ¿Qué cojones? El nombre que hay aquí más raro. Pero te vamos a ver. Killo, ¿hay algún español por aquí? Contesta. Aquí mismo. Pasa. ¡Eh! ¡Tronco! ¿Qué pasa? Bomba. A ver dónde está. Un mono en bici. Ese nombre... Te la has currado, ¿eh? Va a salir en mi canal de YouTube, ¿eh? Un mono en bici. Madre mía. Que bueno. Que bueno el nombre. Me voy a acordar mucho de ese nombre. Tiene... Tiene pinta de pan. Es que tiene pinta de pan. Es que tiene pinta de pan. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Javi. ¡Otro! ¡Eh! Oh, no. Esto es la primera vez que yo veo cómo ponen las bombas, ¿eh? Han ganado los antiterroristas. Tiene pinta de pan. Es bien. Es bien. ¡Go, go, go, go! ¡Venga, vamos! ¡Jolín es macho! ¡Qué puntazo! Un mono en bici. ¡Madre mía! ¡No se tiene una boli! Vale, vale, chaval, chaval. Venga, venga. Vamos todos. Venga, venga. Te seguimos. Venga. Tienes un franco. Sí. Parece ser que sí. Yo me meto. ¿Qué? Vale, 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 vale. Vamos. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? Vale, 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 vale. A mí me dan seguro. Segurísimo. ¡Oh, qué bueno! ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Vale, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. No, no hay nada. ¡Oh! Lo sabía. ¡Madre mía! ¿Otra vez Mike 07? ¡Hostia! En toda la cabeza. Ese es bueno, ¿eh? Ese tío es bueno. ¡Oh, filleta puta! ¡Ese taco! ¡Hola, taco! ¿Qué tal? Y yo es que es el franco que tiene este. Es demasiado gordo, ¿no? Bueno, vamos a buscar. Nosotros vamos a coger una granada de... Vamos a coger la de uno. Y vamos a coger... Ahora es más pesada. Vamos a ahorrar. Vale. Vamos a ahorrar un poquito, a ver si podemos... Vamos. Vamos a engañar. Vamos a engañar aquí a la gente. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Vale, vale, es mío. ¡Uy! He visto que me la iba a comer yo el... Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¿Dónde? Está rico, está rico. ¡Uy, qué malo, qué malo! Se acabó. ¡Oh, oh, oh, oh! Lo tenemos arriba. Lo tenemos por todo sitio. ¡Ah! ¡Ay, qué buena que me ha matado! ¡Oh, no, no, no! ¡Uy, uy, uy! Vale, vale, vale. No sé, no sé dónde está, dónde no sé. ¡Ah! ¡Vale! Muy bien, muy bien. Autoequilibrio de equipos en la siguiente ronda. ¡Ay! Este nido. Pero, ¿por qué tiro las armas? Ah, vale. No me acuerdo ya de los botones. Bueno, pues... Vale, lo tenemos por aquí. Aquí. Vale, 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 vale. Ah, vale, que eres de los míos. Que eres de los míos. ¿Qué eres? ¡No! Me ha aturdido. Ahora tenía que entrar ahí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Tú! Anda, que el nombre no te han puesto un grande ahí. ¡Tú! 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 Vamos a ver quién hay aquí. Eh... ¡Ostras! Bueno, los terros ganan seguro. ¡Madre mía! Bueno, vamos al seguro. El primero. Con... 8 muertes. ¿8 muertes? ¿Cómo es esto? Puntación 13. ¡Eh! ¿Puedes hacer esto, por favor? ¡Stop, por favor! ¿Stop, por favor? ¿Qué cojones es este? De Lunatic. ¡Tío, no os escucho! Ahora un poquito, Thor. Bueno, vamos a ver... ¡Oh! No sé. He cogido este arma. Me ha parecido que había uno por arriba, ¿eh? De verdad. Y es aquello de allí. Vale. Estoy viendo... Un tiro en la cabeza. Estoy viendo aquí uno con un Franco que... Pues... Vale. Está... Muy cerca. La nubecita está negra. Pues... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que me rebalo para adentro, ¿eh? Vale. Madre mía. ¡Qué ejecución! Mike 07. ¿Me ha matado Mike? ¿A mí me ha matado Mike? ¿Cómo se ve...? ¿Cómo se ve esto? Vamos a ver... Inventario. Solicita autosión. No... Ti, 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 ti. ¿De no se está servido? ¿Cómo se ve? No me acuerdo. ¿Dónde toca? ¿Dónde toca? ¿O no sé dónde toca? ¿Dónde toca? Ah, vale, 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 chaval. Vale. Vale. Ya vamos a prender. ¡Anda! Vale, vale. Muy bien. Tenemos aquí a The Lunatic. A Lauri. Teco. Vale, vale. Estamos aprendiendo sobre la marcha. Tocando aquí botones por todo sitio. Puede ser que me saque... Vale. No vamos a tocar más porque estoy viendo que me había salido el juego. ¡Uy, qué buena! Has pillado por la espalda, Lauri. No sé, Yonai, a ver si te... No tengo el móvil por aquí. Iba a llamar al Yonai. Esperate, vamos a ver. Vamos a ver si tenemos aquí. Vamos a ver. Le he enviado una solicitud, pero no me lo ha aceptado. Esto se escucha fuerte, creo, ¿no? Después, al grabar, se va a escuchar muy... Vamos a ver, vamos a ver. Vas, 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 vale. Opciones. Mi inventario es que el equipo se evita. Denunciar este servidor. Go. Go. ¡Venga, vamos, que llega! ¡Qué bueno, madre mía! ¡Wow! Subido de nivel, soy soldado número 2. Magnífico. Vale, vamos a votar. ¿Quién votamos? ¿Cuál queréis votar? ¿Agencia? Agents, 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 agents. ¡Ok! Agents, agents, agents. ¡Oops, que me he equivocado! ¡Sí, fuck! ¡Fuck you! ¡Qué bueno, madre mía! Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cuál es este. Este... En los modo clásico, matar con diferentes armas... Vale. Subfusil, vale. Vale, vale. Nunca leo estas cositas y esto es bueno de leer. Porque te... La gesta. Venga, monos aquí. Yo vengo con esta gente. Vamos a coger... ¡Uy, qué cuchillo cogido, ¿no? Vamos a coger... Vamos a probar... ¿Cuál probamos? Venga, vamos a probar esta. ¡Uy! Madre mía, qué gracioso. ¡Uy, qué malo soy con el franco! Madre mía. Tenemos 40 segundos para calentamiento. Yo no sé qué calentamiento es este. Pero bueno. ¡Uy! Vale, vale, vale. Es que la... Este no he jugado yo en el antiguo contra, ¿eh? Creo. Vale. No me ha dado tiempo ni de apretar el gatillo, ¿eh? ¡Un paso foco! Increíble. ¡Pum, pum! ¿Yo por qué tiro las armas? Vamos a ver qué botón le doy yo. ¡Empezamos! Venga, vale. Es un fusil. Vamos a coger una pistolita de... Venga, he estado. Demasiado dinero me he gastado, creo. Venga, a ti voy a seguir. No sé por dónde vas porque yo es la primera vez que juego en este mapa. No tengo ni idea. Te sigo a ti. Ya me has engañado. Vale, 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 vale. Vale. Aquí no. ¡Oh! Bomba, bomba, bomba. Aquí tiene que tener uno, una, una. Vale, vale, vale. No, no, no. ¡Sigo, pero! Lo sabía. Lo sabía. ¡El chino! ¡Ay! He matado a uno. ¡Rust and Derwin! ¡Rust and Derwin! ¡Rust and Derwin! ¿El taco de dónde? ¡Rust and Derwin! ¡Qué culo! ¡Rust and Derwin! ¡Rust and Derwin! Vale, ese es el K. Para hablar con esta gente es la K. La K de Kilo. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Animarse, chavales! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué explosión! Venga, vamos a coger su fusil, nos han dicho. Vamos a coger esto. Hay que... ¡Madre mía! ¿Está? Venga, yo voy con esta gente. Si mueren antes, le quito sus armas. Vale, vale. Aquí ya se están frenando muy rápido. Vale, aquí tiene flanco. Venga, 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 venga. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy, chaval! ¡Qué bien está hecho eso, eh! Tengo granada, tengo granada, tengo granada. No, no, no tengo. Venga, vamos a coger qué tipo de arma tiene aquí este. No, no tiene. Vale, vale, vale. No sé, no sé, no sé. Yo voy siempre solo y al final pues me encuentro... ¡Eso es lo que me encuentro! ¡La muerte! ¡Vaya! ¡Pum! ¡Eres un mamón, Thor! ¡Qué bueno! Madre mía. Claro, ellos van siempre juntos. Nosotros... ¿Quién queda? ¡Lauri! ¡Pues ya estás muerto, Lauri! ¡Estás muerto! ¡Como una rata! ¡Pum! ¡Ya, estáis aburridos, ¿no? ¡Unos y otros! Bueno, bueno, bueno. ¡Eh! ¡Subfusil! Vamos a coger ahora uno mejorcito. Vamos a coger también una granada... ...incendiaria de estas. Vamos a coger aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Oye, chaval, vente! Vale. Vale, vale. Aquí vamos todo, vamos todo, vamos todo. ¡Oh! ¡Oh, qué malo, qué malo! Dios mío, donde ha tenido que chocar la granada encendida. Más pronto corrían para atrás. ¡Oye, chaval, te estás quemando! Bueno, 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 bueno. Ahí están. Madre mía, que todos disparando aquí. Pero... ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, oh, oh! ¡Estamos! 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 Vale, vale, esto sí que es un equipo. ¡Esto es un equipazo! Vale, ¿subo por aquí arriba? ¡No se puede! ¡Ya me cae solo! ¡Venga, corre! ¡Derecha, izquierda! ¿Dónde, por dónde, por dónde? Vale. Estamos a correr. Vale, vamos a por él. ¡Uh, qué buena! Me he cargado a los dos. Los dos en toda la cabecita. Muy bien, muy bien. Vale, granadas incendiarias. Estas son muy, muy buenas. Vale, tenemos la... Esa es la AK-45, me parece. Sí, es fuerte. Con razón la utiliza los rusos en su arma de... ...de asalto. ¡Jolines! ¡No sé quién está disparando! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡No! Muchos terroristas veo yo aquí. Eh... Cuatro por... Bueno, está más o menos equilibrado. Bueno, vamos a seguir tocando aquí los botones. Vamos a ver qué es esto. A ver, este botón... No. Este no. Este no. Bueno, ya. Este, este. Vale. Es un buen líder, es un buen maestro. Es amistoso. Puedo recomendar de jugadores más hoy. Vale, vale, vale. Vale, este tiene nivel 3. Yo tengo el nivel... Aquí no se puede ver el nivel que tiene uno. Vamos a ver. No estoy yo. Vale, aquí no se puede ver. Pero bueno, yo tengo nivel 2. ¡Oh! Roberto 17. Roberto. Bueno, porque aquí hay un montón de españoles. Eh... El Piyu Magnificus. Lauri. Emilio. José... José Gar. Ale. Cubero. Ale Cubero 04. Vale, vale, vale. De Cáceres. ¡Vamos! ¡Vamos! Cada equipo me tocó. Alejandre... Cáceres. 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 Interesante nombre, me suena. Brici. Bueno. ¡Pf! Madre mía. ¿Dónde? Ah, vale. Es el B. Más, mía, qué bueno. Bueno. Eh... Vaya tela. Vale. Están, vale. Están repartidos por derecha. Ya están aquí esta gente echando sangre. Bueno. Vale. A la izquierda tenemos uno. Venga, venga, venga. Y me voy yo. Me la estoy jugando. Me la estoy jugando. Vale, 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 vale. Es la misma. Vale. Están disparando. ¿Es derecha o izquierda? ¿Es derecha? No. Va. Por detrás. Bosque, bosque. Vale, vale, vale. Uy, chaval. Que pensaba que había uno por aquí arriba. Venga, vamos a ir recargando. Pon, 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 pon. Y seguimos. Vale, aquí no sé. Vale, esa ha sido una señal. No, ciclope no. No. A las barras. Qué mal. Qué mal. Otra Betor. Mike 07 es el mejor jugador. Vale. Se lo merece. Vamos a coger la granadita. Vamos a coger ahora una de estas. Vamos a ir sin... Bueno. Uy, chaval. Uy, chaval. Vale. Está muy bien rec... He escuchado un... Vale, vale. Están aquí. Lo tenemos. Lo tenemos. Vale, vale. Tenemos allí enfrente. 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 Anda. Se puede. ¡Hombre! No, 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 no. Uy, madre mía. Vale, aquí hay un conducto de ventilación. No sé por dónde vas. Por dónde van. Y... Vale, tenemos uno. Vale. Estoy muerto. Es imposible de que... ¡Oh! Es que me he quedado... ¡Madre mía! Me he quedado empanado, ¿eh? Ay. En fin. Bombazo que te digo. Todo muerto. Casi todo. A tomar por saco. Ay. Bueno, vamos a jugar la última parte. Vale. La última partidita. Vamos a intentar contactar con Jonai. A ver si podemos jugar. Y... Pero... ¡Taros quietos ya! ¡Cojones! ¡Y qué cuchilla le pega! ¡Madre mía! El juego es realista. Yo he jugado a esto... ¡Uf! En el tiempo del... Y entonces yo me llamaba... Obi-Wan Kenobi. No sé si... Algunos habéis coincidido conmigo cuando era... ¡Uy, uy, uy! ¡Chaval! ¡Uy! ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¡Yo lo sabía! ¡Es que...! ¡Ay! ¡Pon! ¡Otro! ¡Pon! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Tú! ¡Muerta! ¡Muera! ¡Muera! Bueno, chavales. Lo vamos a dejar aquí... Por hoy... Voy a intentar siguiendo contactando con otros amigos. A ver si hacemos un gameplay con ellos jugando. Y hablando por Skate. Nos vemos en otro nuevo vídeo del Counter Strike. ¡Hasta luego, chavales!